Bueno, ya estamos aquí. Bueno, como habíamos quedado con la maestra Cristina Ponsa, chelista en León y organizadora del Festival Internacional de Violonchelo que inicia mañana, quedó de traernos al maestro Samuel Maines, a quien está dedicado como homenaje a este primer Festival Internacional de Violonchelo en León, a su obra. Y bueno, además se va a aprovechar para que él mismo imparte unos talleres. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestro, por darse unos minutos para estar aquí en Revista de la Una. Cristina, muchas gracias también. Muchas gracias por la mano. ¿Cómo se siente que se haga un festival que lleva su nombre en León, Guanajuato? Pues mucha satisfacción y más por lo que representa también el estado de Guanajuato con ese excelente Festival Cervantino que nos halaga a todos los mexicanos a nivel internacional. Yo creo que aquí se puede despertar otra alternativa interesante a través de este festival que pues a mí la verdad me va a ayudar mucho en cuanto a colocar realmente mi música para violonchelo. A través del tiempo pues sí he dedicado gran parte de mi producción musical a la música para violonchelo, ¿no? Porque... Usted mismo ha sido chelista. Soy chelista y pues no todo el tipo de música que uno compone le queda bien a los instrumentos, ¿no? Estamos a veces muy acostumbrados a los arreglos, a los cambios de tono en las obras, ¿no? Y todo eso, las transcripciones. Pero yo en eso no confío. Yo confío en un prototipo de música que realmente es para chelo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues son muchos señores de mi vida dedicados a esto y pues me da gusto que... Pero es una tradición la música para chelo importante en el mundo, ¿no? Es una gran desconciencia. Pues sí, digamos que el chelo puede llegar a ser un instrumento más o menos popular, ¿no? Pero yo creo que esa imagen... Ya está en una orquesta de chelistas, ¿no? Sí, esa imagen, exactamente, tiene que renovarse. Yo creo que todo lo que es el material pedagógico como que ya lleva muchos años usándose, ¿no? Entonces esa es parte de la alternativa que yo estoy dando con estos estudios de violonchelo. Que se renueve, que sea una alternativa a los que quieran seguir usando los anteriores. Y pues afortunadamente he tenido muy buenos comentarios. Ahora que estuve en Zacatecas, en el tercer encuentro violonchelístico, recibió otra muy buena opinión del maestro Idelfonso Cedillo, que es el principal de ahí. Que le gustaban, que estaban bien hechos, que se ve que hay un trabajo fuerte. ¿Y es música más contemporánea, más... No, ojo, es música clásica. Yo soy muy tradicionalista todavía, pero de repente como que le aviento de todo, ¿no? Porque creo que tampoco uno se puede quedar como un neobarroco, neoclásico, ¿no? Sí me gusta acceder a diferentes géneros como el danzón, el jarabe, el tango, y de repente alguna música mía, pues es esta, yo podría decir, un poco nacionalista, ¿no? ¿La tonal también o eso todavía no? No, la tonal tengo algunos alumnos que ahí les corrijo sus obras y todo, ¿no? Pero no, no me gusta mucho, ¿no? Y bueno, tampoco el público lo exige mucho, ¿no? Sí, tiene cosas interesantes, ¿no? La cuestión la tonal, ¿no? Tampoco uno la puede desacreditar, ¿no? Pero pues es un poco más reducido a las personas que les gusta ese tipo de música, ¿no? Tiene otros, persigue otras necesidades, ¿no? Realmente producir efectos y pues realmente no es tan placentera tampoco para el oído, ¿verdad? De repente, sí, cuando uno se acostumbra a eso. Y luego también genera otras sensaciones distintas que son interesantes de explorar, pero bueno, ya el gusto de cada quien. Claro. Platícanos del disco que se va a presentar, que se va a aprovechar aquí el festival también para presentar su obra. Pues el disco es exactamente que este proyecto se hace paralelamente. La editora es Editorial Vuelo. Entonces, cuando estamos en la edición, nace que el maestro Iñaki Chepare, el cual también va a estar, de los maestros que van a estar dando masterclass dentro del festival, empieza a ir a los estudios de grabación. Y es muy interesante porque está grabado con tres cámaras. Entonces, aparte de que tenemos dos videos, tenemos una página web donde ahí se hace una pequeña sinopsis de cada estudio, ¿no? Y esa página web tiene búsqueda inteligente, ¿no? Son cosas que realmente no se han hecho, ¿no? Sí, nos da la dirección para que quien se interese la pueda. La página es violonchuelo.pro, estudios de Samuel Maínez. Y ahí el acceso es muy sencillo. Y ahí en esa misma página también se pueden adquirir las partituras y se pueden adquirir los iris. Y ahí también, mientras uno esté cautivo en la página, pues puede acceder a todo, ¿no? Ahí ven los videos que hizo en la grabación, en el estudio este de la Buissone de Francia. Y pues ve cómo el maestro va tocando, ¿verdad? Que es muy interesante, ¿no? Con tres cámaras, ¿no? Son estudios para violonchelos solos. Para violonchelos solos, sí. Muy bajas y muy... Sí, hay de todo tipo. Hay exactamente estudios que realmente uno podría decir que es Juan Cristian Bajo o Bajo. Y de repente hay otros que pues sí se salen un poquito, sí son distintos. Y dentro de esto también hay otra cosa que es curiosa que yo lo hice exactamente para acrecentar un poquito la parte cultural de los muchachos que se dedican al violonchelo, ¿no? Sino cada uno lleva una dedicatoria a un músico que llegó a ser... Por ejemplo, tenemos por ejemplo el Casals, ¿verdad? El Rustropovich y todos. Cada estudio también tiene su estudio el maestro Prieto, desde luego, por ahí. Pero también están... Es como una tradición como va continuando, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo ahorita el maestro Cedillo, yo quisiera que se hiciera mucho. Porque dentro de los que fueron los maestros del maestro Cedillo, estuvo el maestro Sali Vandenberg y la maestra Sara Nelsova. Entonces ahora en Aguascalientes lo que hizo es que tocó el estudio de él, que yo le compuse al maestro Alfonso Cedillo, y él de esos que fueron sus maestros, ¿no? Y va continuando todo eso, ¿no? Un aspecto emotivo en el... Y esto quiero que también vaya generando mayor afición en las nuevas generaciones, ¿no? Porque a veces, a pesar de que tienen muchísima información ya en las manos, hay veces que vemos ahí unos asuntos que no... como que nos deben un poco de cuestiones culturales de por medio. Y entre los jóvenes estudiantes de música y vocación por el cello, Cristina, ¿cómo ves? Sí, yo he visto que sí. Aquí, bueno, aquí lo que yo he visto en León... ¿Esto va a servir mucho para incentivar más? Sí, definitivamente. Y ese es el objetivo, o uno de los objetivos, ¿no? Con los jóvenes de las orquestas juveniles e infantiles que participarán, pues acercarlos a las experiencias de los maestros que no son de aquí de León y que ya vienen con otra carga, con otra información, acercarlos a los jóvenes chelistas que vienen de otras partes de la República, también lo mismo con otras experiencias, pues para ellos va a ser muy enriquecedor. Y eso a mí me entusiasma mucho. ¿Cómo va el festival que inicia mañana? ¿Cómo va la participación? Bueno, la participación... El entusiasmo entre... Sí, la participación ya estamos... Tenemos 36 alumnos inscritos, 36 participantes activos. Tenemos... ¿Esto para los talleres? Para los talleres. Que hay que trabajar con 36 ya debe ser una complicación. Sí, mañana hay que trabajar duro. Sí, a partir de mañana muy duro. Tenemos de los jóvenes de las orquestas de aquí de León, son aproximadamente 18 participantes, también que van a tener sus clases. Y tenemos 11 oyentes. Diez de ellos vienen de Mazatlán. Muy bien. Y bueno, de los conciertos, pues ya tenemos localidades agotadas del concierto inaugural que es mañana, en el Mateo Herrera. Tenemos localidades agotadas del concierto del día viernes, también en Mateo Herrera. Y todavía quedan para el concierto del domingo, que es la clausura, y para los que se realizarán en el Teatro Aurora. ¿Cuál es el maestro Samuel Magnus? ¿Perdón? ¿Cuál es el concierto del maestro? Pues... ¿Con la orquesta? Con la orquesta. Pues es que... Es el domingo. Todos, todos... En todos los conciertos se van a tocar obras de Samuel Magnus. ¿Pero usted va a interpretar, don Ed? No. ¿Usted no? Él va a dirigir el viernes. Muy bien. El viernes va a dirigir el ensamble de violoncheles. Muy bien. Sí, así es. La página web, recuérdanos... Página web. O el Facebook era, me dijiste, no era página web. Tenemos página web y Facebook y también Twitter. Ajá. Este, tenemos www.fibzamavi.com. Fib con b chica porque es violonchelo. Fib. Fib con b chica porque es violonchelo. Ajá, con las iniciales aquí del maestro Samuel Maines Vidal. www.fibzamavi.com. Tenemos el Facebook que es Fib Samuel Maines Vidal. Y el Twitter que es arroba Fib guión bajo SMV. Muy bien. Estas son nuestras redes. Pues bueno, ya no te digo con mucho éxito porque ya está asegurado de esto. Más bien lo que sería muy interesante es que el festival perdure y se convierta en una institución, como mencionaba el maestro, como lo hace el Cervantino, que lleva por sus casi 50 años. Claro. En estos días. O 40 y tal. O sea, la que siempre. Pues bienvenido a León Maestro. Muchas gracias por además permitirnos charlar con usted y todo el éxito del mundo. También la presentación de los discos. Quien se interese en adquirir un disco van a estar a la venta. Sí. En varios de los eventos. No solamente en los eventos. Sí, en todos los conciertos va a haber. Con los estudios para violonchelo. Se me olvidó mencionar algo que también es importante. También se estrenan dos conciertos para violonchelo que van a ser tocados con la orquesta de Cámara de León. Así es. Esto también es interesante, ¿no? Sí, esto es el día... Lo voy a estar organizando y también tocando. Sí, organizo y también toco. El día jueves 3 de agosto a las 8 de la noche en el Teatro Aurora. Ahí estaremos. Y va a estar interpretado por el maestro Iñaki Chepare, que es un violonchelista extraordinario. Es un concierto para cello y orquesta de Cámara. Sí. Así es. Son dos conciertos. Y es el estreno muy bien. Sí, de los dos conciertos. El uno y el tres. Y el dos ya no, porque imagínense. Es una locura tocar. A veces este maestro lo ha hecho. Ya lo hizo hace tiempo cuando lo grabamos. Lo acabamos de grabar esto. Aparte de los estudios también. Este disco está también a la venta. No, porque apenas se acaba de cocinar. Lo acabamos de grabar apenas. Hace 15 días. ¿Con sus tres conciertos para piano? Sí, los tres. Sí. Entonces, tocó los tres, imagínense. Entonces, en eso estamos y queremos invitarlos, porque realmente es un acontecimiento. Siempre se pueden, de la noche a la mañana, que salgan tres conciertos para violonchelo y los estudios. Y yo creo que al festival le da una gran dimensión estrenar obra, ¿no? Sí. También. Así es. Sí. Esto empieza con el pie derecho. Muchas gracias a los dos. Maestro, mucho gusto veras en conocerlo. Al contrario. Cristina, estamos pendientes de la información que surge, además, del propio festival en estos días. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yo regreso en un momento. Gracias. Gracias.